Bueno, como ya se viene sabiendo desde un principio, desde que estuvimos en octubre por la radio, hablando de la situación, hoy viendo los números más finos es un poco más complicada la situación, ya que nos metimos un poco mal en el tema de facturación, de contaduría, viendo todo lo que es proveedores y todo, el número que manejamos hoy es muy complicado. Para que tengamos una idea, nosotros de un déficit de 400 o 500 mil pesos mensuales, se pasa a un déficit de 800 mil pesos mensuales en el proyectado. En sí, en este mes en particular, lo que va a ser el de febrero, para cubrir los costos de febrero, nos estaría haciendo falta 1.800.000 pesos. ¿Qué va a implicar eso? Va a implicar un pago en parte para los salarios de los empleados, es muy probable, ya se lo planteamos a los empleados en la asamblea anterior, que lo que iba a ser haberes de enero y febrero venía en complicado, muy probable que en marzo tengamos la misma situación. Todo tiene su explicación, a qué se debe que lleguemos a este déficit de hoy, es que en agosto, septiembre, octubre, se han emitido una cantidad de cheques hasta 150 días. ¿Qué generó esto? Que en los meses de enero, febrero y marzo, se empiecen a cubrir los cheques y no alcancen los ingresos para cubrir los egresos. Esta es la situación de hoy. O sea, sí se venía llevando bien, medianamente bien, hasta septiembre, porque se venían pateando algunos cheques. ¿Qué hicieron? Agosto, septiembre y octubre, amontonaron todo y tiraron todo a 120, 150 días, que es lo que nos complica hoy, cubrir todos los gastos de estos de 5 meses para atrás. Es complicada la situación ya que no... O sea, no tenemos otros ingresos como para cubrir estos. Podríamos también buscar formas... La paga en sí la estamos buscando, hablando con las obras sociales, para que nos adelanten prestaciones y todo, pero las obras sociales también están en una situación complicada y nos plantean el mismo problema que tenemos... Que tienen ellos el mismo problema que tenemos nosotros. O sea, el atraso en los pagos, así que viene complicadito el tema en lo económico. El personal, ¿cómo toma esta situación? Como todo trabajador, a nadie le gusta que le toquen el bolsillo, pero la situación es esta, es complicada, es lo que hay hoy, no hay otra forma de dónde tocar, digamos. Si nosotros supongamos que hiciéramos decirle a un proveedor no, no te vamos a pagar, ahí sí, uno piensa, bueno, no tengo proveedores, le corto los pagos del oxígeno, sabemos que el oxígeno es una parte indispensable del sanatorio, corto el suero, también corto el pago del suero, me cortan los sueros, no podemos atender. O sea, la gente por ahí, por un lado lo entiende, se enoja con razón, tiene la razón de enojarse, sabe la situación en la que estamos, porque no es que son ajenos a la situación, los que están adentro lo sabemos. Y lo que sí, creo que en un momento lo planteamos, que si no fuera por ellos tampoco no la podríamos llevar adelante, porque estos, como todo trabajador, dirían, bueno, no me están pagando, no trabajo, pero nosotros estamos acá con Gastón todo el día poniéndole todas las ganas para llevar esto adelante y necesitamos que la gente nos apoye. Está bien, ¿de dónde nos apoya? Lamentablemente, desde el bolsillo y con esfuerzo. Y en eso se lo agradecemos a la gente, algunos lo entienden, otros por ahí no lo quieren entender, pero es la situación que estamos viviendo hoy. Bueno, tampoco es la primera vez que pasa, ha pasado, todos los años pasa lo mismo, esta situación con la baja facturación y todo, pero como este fue un año especial, perdón, el anterior fue un año especial por el tema de las elecciones y han jugado un poco con la caja del sanatorio en este sentido. Dijeron, bueno, es lo que vemos nosotros, sabiendo cómo se veía la situación de las elecciones, patearon todos los cheques para ahora. Esta misma situación, si ganaba la Azul, iba a tener la misma situación, no sabemos dónde iban a sacar el dinero para cubrir todos los cheques que emitieron para esta fecha. La gente lo sabe, lo sabe, nos apoya, porque ve que le ponemos ganas, que trabajamos a la par de ellos, y bueno, si no salimos todos juntos de esta, esto no sigue. Gastón, Juan, ¿qué va a pasar de ahora en adelante? Digo, tienen este déficit, pero ¿qué va a pasar de acá en adelante? ¿El Río de Abia va a seguir funcionando? No, no, el Río de Abia va a seguir funcionando, porque la idea de nosotros, como te decía José, que le ponemos día a día, trabajando ahora, el apoyo también de nuestros compañeros, aparte de lo que es de la UON, y la idea de nosotros es seguir. Pero nunca dijimos o bajamos los brazos para decir no, no vamos a seguir, porque nada que ver, todo lo contrario. El primer día creo que nos mandaron, como primero llegó José, pues vine yo a acompañarlo, la idea siempre fue de tratar de sacarlo de adelante. Como te decía él, también agradecemos a la gente, a los empleados, que también en muchas cosas ellos nos apoyan y nos están ayudando. A nivel cantidad de gente que se atiende en el Río de Abia, digo, ¿ustedes vieron una merma en la cantidad de pacientes o se ha incrementado? No, 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 ha bajado un poco el tema de pacientes, las mermas. Pero, en ese sentido hay dos cuestiones. Normalmente, para lo que es la fecha de verano, digamos, baja un poco la tensión, o sea, bajan un poco los pacientes. A su vez, también tiene la otra, o sea, el desprestigio que tiene el sanatorio, porque hay que ser realista, nosotros lo vemos de adentro, también hace que la gente venga menos acá. O sea, va a cualquier lado por no venir al sanatorio. Esa es otra de la página que queremos dar vuelta, de cambiarle un poco ese desprestigio que tiene el sanatorio y estamos tratando, bueno, si Dios quiere, al marzo arranca el servicio de hemodinamia, que pensamos que va a generar un prestigio más grande en el sanatorio por el tema de lo que es toda la parte cardiológica, todo eso, sino siempre tendríamos que estar derivando a San Nicolás o a Rosario. Pero es una época en la que normalmente baja la cantidad de pacientes. Y ya te digo, es por la temporada y es por el desprestigio del sanatorio. Han ampliado las prestaciones para los que se vienen a atender, ¿no? Sí, sí, sí. Se ha ampliado bastante. ¿Cuáles son esos nuevos servicios, digamos, que tienen? Y yo tenemos, bueno, más que nada tenemos al frente los consultorios que se han incrementado, que no estaban funcionando, siguen más especialistas. Que tenemos una cartilla de 47 especialistas más. ¿Esos son todos nuevos que se fueron sumando ahora? Sí. Sí, había algunos ya que están desde acá, que van al frente, pero se sumaron otros más. O sea que de a poco se va revalorizando la situación en torno a los consultorios y al sanatorio en sí. Sí, se le dio vía a su consultorio para también a la vez trabajar mejor acá también. Trabajar ya todo en conjunto lo que va al frente con lo que es el sanatorio. En realidad es lo mismo. Es lo mismo. Gracias. 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 Gracias.